¿Qué esperabas? Que la vida no golpeará, que la lluvia no mojará, o que el amor no traicionará. ¿En qué mundo vives? Siempre estás soñando. ¿En qué mundo vives? ¿Qué no ves la realidad? ¿Esperabas? Que el alcohol no emborrachará, que el espejo no engañará, olvidará y que a ti no te olvidará. Música 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 Música